Hoy día hemos celebrado la misa de envío de los jóvenes de nuestra diócesis a la JMJ 2019 a Panamá para encontrarse con el Papa Francisco. Ha sido una misa con gran concurrencia porque son muchos los jóvenes de nuestra diócesis, de distintas parroquias, colegios, movimientos, también el seminario mayor, que van a este encuentro con el Papa Francisco. Y agradecemos a todos los que han hecho posible el financiamiento con su generosidad, comprando calentarios, comprando nudos de rifa o aportando directamente dinero para que pudiesen estos jóvenes financiar sus pasajes y su estaría. Y les pido a todos ustedes que sigan haciendo oración por estos jóvenes para que el encuentro con el Papa sea para crecer en la fe en Jesucristo el Señor, también para imitar mucho mejor a María Santísima, la humilde sierva del Señor, y para que los jóvenes descubran en sus vidas la voluntad de Dios y así puedan realizarse plenamente en el amor de Cristo. Que a estos jóvenes les bendiga el Señor, les acompañe durante su viaje, su estadía en Panamá, y que regresen también sanos y salvos como el Señor de Cristo en medio de sus habitantes.